Un podcast de Ibero Radio y el campo estratégico de acción, modelos y políticas educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la educación, una acción del SIAMOPE de la Ibero Puebla. Espacio para la reflexión y orientación sobre temas de actualidad y relevancia desde la voz de los diferentes actores y ámbitos educativos. Te acompañamos Mariana Solana y Nisa Gutiérrez. En varios episodios hemos conversado sobre las implicaciones, retos de aprendizajes que nos han llevado al migrar de una modalidad presencial a una virtual o bien híbrida en el último año. Hemos conversado con profesores, alumnos y otros actores que han sido partícipes en este proceso. Hoy queremos conversar sobre lo que ocurre detrás, lo que respalda a las instituciones para brindar servicios de calidad en el ámbito educativo. También hemos comentado en otro momento que suele ser común escuchar que estudiar en línea es más fácil porque no se hace uso de instalaciones u otros recursos que se requieren de manera presencial. Sin embargo, hay más que decir al respecto. Sin duda, este es un escenario y es un episodio en el que queremos abordar más a detalle este aspecto. Y pues bueno, Mariana, ¿quién nos estará acompañando para hablar al respecto? Hoy nos acompaña el maestro Octavio Carrera Castañón. Él es maestro en administración de empresas y licenciado en sistemas computarizados e informática por la Ibero Puebla. Actualmente es coordinador de infraestructura tecnológica de operaciones en la Ibero Puebla y tiene más de 15 años de experiencia en infraestructura tecnológica. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí que el agradecimiento es mío. Gracias Mariana, gracias Nisa por invitarme a participar de la Ibero Puebla. Muy bien, pues justo como decía Nisa, se ha hablado hasta el cansancio de esta parte tecnológica que ha pasado en los escenarios virtuales, etcétera, pero pocos conocemos lo que hay detrás. O sea, todo el esfuerzo que ha implicado a nivel institucional, a nivel equipos de trabajo, etcétera, para poder brindar estos servicios para que nosotros como profesores o como alumnos pasemos a estas modalidades virtuales o estas modalidades híbridas. Mucho tienes que contarnos hoy, poco entendemos del tema, por lo menos yo, ni se entiende más al respecto. Pero para empezar, justo quería preguntarte, pues en este tiempo que los dispositivos digitales se volvieron esenciales en los procesos educativos, desde tu puesto de trabajo y desde la experiencia que tú tuviste este año, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron? Sí, mira, los retos no se resuelven de la noche a la mañana, es bien cierto. Y en la parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación en la Ibero, pues llevamos tiempo trabajando sobre todo esto, ¿no?, basados en una infraestructura robusta. Entonces, cuando de repente viene la pandemia y nos dicen, cierren campus y todo resuélvanlo desde casa o desde manera remota, por decirlo así, pues la verdad no fue tanto sufrimiento del lado de tecnologías, porque ciertamente todo ese caminar un tanto escondido, otras bambalinas que a lo mejor nadie conoce, pero ahí está, ¿no? Es de manera un poco transparente, como lo hemos tratado de llevar. Pues nos dio esa cosecha, ese sembrado que tuvimos, nos permitió de la noche a la mañana, aparentemente, tener esta modalidad 100% híbrida al principio y seguir apoyando a la universidad para que caminara, ¿no? Siguiera atendiendo los servicios, la parte educativa que es el centro, el core, y basados, ¿no?, apoyados en tecnología para entregar toda esta nueva responsabilidad que tiene la universidad virtual, pero cumpliendo al 100%, ¿no?, con todos los servicios de la universidad. No hubo ningún servicio, más que lo presencial, que se dejó de entregar. Es súper importante eso que dices, porque ahorita tú decías, es un trabajo que ya se estaba haciendo, ya había un camino recorrido, etcétera. Yo ahí me pongo a pensar en qué hubiera pasado si ese trabajo previo no hubiera estado, ¿no? Y que seguramente a muchísimas instituciones les pasó, o sea, a lo mejor instituciones que no tenían esas, pues a lo mejor esa idea de ir avanzando en lo tecnológico, etcétera, o también, y lo hemos hablado en varias ocasiones, NIS, nosotros hablamos también desde una posición muy privilegiada de una institución que contó con los recursos para, ¿no? Pero estas instituciones que a lo mejor no tenían este camino ni las posibilidades de, no me imagino, en el relajo que han de haber puesto a su gente, ¿no?, de estos equipos de tecnología. Sí, de hecho, las organizaciones que no tuvieron en años previos esta visión, ¿no?, que no era para resolver la pandemia, pero sí era parte de la transformación digital que todas las organizaciones nos vamos llevando, ¿no? Y nosotros del área de TI, ¿no?, como tal, como conjunto, pues en eso empezamos a caminar, porque el primer paso es la transformación digital. Después, con la transformación digital, te permite llevar ambientes o escenarios híbridos. Y después, de manera también natural, puedes entregar un 100% de virtualidad o 100% online, ¿no?, por decirlo así. Oye, Octavio, y ahora que estás mencionando, pues, todas estas también características y parte de los retos que nos ha implicado, sabemos también que gran parte de la comunidad y desde este privilegio que menciona Mariana, pues, parte de los estudiantes ya cuentan con ciertos dispositivos, ¿no?, incluso dan por hecho que al llegar a una institución, pues, hay un espacio en donde tienen acceso a la red inalámbrica, que si llegan con su computadora, llegan con su dispositivo, llegan incluso hasta con, vaya, con su smartwatch, etcétera, pues todo está conectado, ¿no?, a un espacio que la propia institución puede dar este servicio. Pero también hay otra cuestión que de pronto lo podemos dar por muy, dar por hecho que están ahí, ¿no?, y que en cualquier espacio va a existir. Sin embargo, pues, en este caso particular en la universidad, en la Ibero, pues, a lo mejor hay, sobre todo alumnos que puedan desconocer que efectivamente existe un data center, también que es el espacio donde se aloja, pues, muchos sistemas y muchos procesos de la universidad. Yo en algún momento he llegado a decir, o he referido con algunos alumnos que es el corazón, ¿no?, lo que hace latir a la universidad, lo que mueve los servicios, lo que hace que pueda darse servicios de calidad, no solamente en la parte académica, sino también en la administrativa, y es lo que ha permitido que en esta migración de modalidad, que ahora, si bien se ha trabajado, pues, de cierta manera cursos virtuales, pues, al llevarlo a la parte híbrida, pues, también ha implicado otras cuestiones o quizás inversión también por parte de la propia institución. Ahí tú, ¿qué nos puedes compartir en este sentido? sobre cuáles son los elementos que sí requiere, pues, una institución, ahorita hablamos específicamente de la universidad, pero de cualquier otra, ¿qué elementos sí requiere? Y, por ejemplo, por mencionar algún ejemplo, pues, una plataforma, ¿no?, una LMS, que a lo mejor habrá instituciones que puedan optar por alguna plataforma de software libre, o puedan optar por una comercial, ¿qué otros elementos debe tomar en cuenta la institución para que pueda ofrecer estos servicios en línea, ¿no? Sí, 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 es muy importante. De hecho, pues, todos estos retos se atacan, ¿no?, con tres pilares, a veces lo decimos, que son las personas, los procesos y la tecnología. Esas tres patitas son las con las que nos movemos. Y, pues, también hay ejercicios, ¿no?, donde toda esta parte tecnológica, que al fin de cuentas es una herramienta, es un medio para cumplir el fin educativo, que es lo que nos tiene y mantiene, pues, trabajando en la Ibero Puebla, pues, es conjuntar todas estas cosas. La tecnología la hemos alineado a la estrategia, ¿no?, que nos ha marcado la misma institución, y sobre eso, ¿no?, y obtención de recursos justificados, se ha ido trabajando. Hemos tenido mucho apoyo de la rectoría, de las direcciones generales, para lograr, pues, una base, y esa base normalmente empieza con la infraestructura, la infraestructura para poder entregar servicios, como concurrencia, ¿no?, atender a muchos clientes al mismo tiempo, la misma conectividad, que sea una conectividad que funcione, que esté disponible, que sea rápida. La ciberseguridad, la ciberseguridad ahorita tiene mucha, está en boga, pero desde que empezó todo el tema de ambientes digitales, la ciberseguridad existe. Ahora con la intensificación, ¿no?, de la transformación digital, y transformación de unos procesos que entrega la universidad hacia los alumnos, ¿no?, acompañados por docentes, entonces, se ha vuelto primordial, e incluye todo esto que dice, en la base, en la infraestructura. ¿Por qué? Porque en la infraestructura se monta todo lo que va a ser el aplicativo, y el aplicativo pueden ser las plataformas que conocemos, como los LMS, en este caso, los distintos Moodle que tenemos perfilados, tenemos las plataformas que le llamamos Nube, ¿no?, que son las de colaboración, ¿no? En este caso, nosotros ya teníamos tiempo que se implementó la parte de Nube con Office 365, y pues esto nos da toda una suite de colaboración. En esa suite de colaboración, pues, se montó y se, y se, casi, casi se normó hacia, para entregar un servicio, pues, estandarizado, tener las reuniones, toda la colaboración en línea, compartir información, trabajar al mismo tiempo sobre archivos, colaborar, cuidar la información, los datos, los LMS, para llevar una gestión ordenada, ¿no?, y una entrega ordenada, que abone a la experiencia del usuario, en este caso, para que el alumno, pues, pueda tener sus procesos, ¿no?, de aprendizaje de la mejor manera, que es el punto más importante, es esta experiencia de usuario. La tecnología es importante, pero es un simple medio, pero esta tecnología nos permite, o les permite, sobre todo a ustedes que están del lado académico, pues, entregar, ¿no?, ese punto con mucho valor hacia el estudiante, ¿no?, apoyados con docentes, que los docentes son, pues, usuarios, pero también son parte de nuestra estrategia para entregar un buen servicio. Entonces, esa experiencia está soportada por todo lo que es infraestructura. ¿Qué hay? Las aplicativos, está el software libre, por ejemplo, la plataforma LMS que usamos, Moodle, es open source, es decir, la mantiene una comunidad, todas las funcionalidades, las mejoras, los bugs, las correcciones, entonces, se mantienen por una comunidad y de nuestro lado es mantenerlas y a veces cooperar en esa comunidad donde usan este tipo de LMS. Por otro lado, un servicio que está soportado por Microsoft, ellos se encargan de esta actualización, de resolver los bugs, de atender comentarios y mejoras, en donde, pues, vamos, esto no es estático, esto es muy dinámico y, por ejemplo, ustedes habrán visto que cuando empezamos con el Teams, una de las primeras necesidades o peticiones que recibimos fue ¿cómo le hago para tener subgrupos? ¿Cómo le hago para que mi mismo espacio, mi misma reunión, logre separar, y que trabajen los alumnos en subgrupos, todos, pero todos en el mismo espacio, sin que nos, pues, interrumpamos o el audio, o generar esa burbuja aislada, y después regresar todos a colaborar de nuevo. Al principio no lo tenemos esa funcionalidad, pero hubo presión, ¿no? Y fue presión académica de todas las universidades que usamos esta plataforma, en donde Microsoft escuchó, atendió el tema, y bueno, ya gozamos de esta funcionalidad, llamada Breakout Rooms. Entonces, así como esta, siempre hay que estar pendiente, porque todo va evolucionando, tanto las opciones del LMS en el Moodle, la parte de servicios de colaboración, o de suite de 365, la parte de, y cosas muy escondidas como las velocidades de conexión, cosas muy escondidas como garantizar, ¿no? La universidad tiene un datacenter propio, para decirlo así, la universidad cuenta con su propia nube, es una nube privada, y también tenemos una estrategia de nube híbrida, tenemos nuestra nube, nube ibero, 100% de infraestructura. De la universidad, y tenemos recursos en nube, que nos hace un ambiente híbrido, y cuando digo nube, es porque usamos también recursos de un tercero, y este tercero es la nube, con los servicios de Office 365. Es que yo sigo pensando que está, o sea, está cañón ver todo lo que hay detrás de nosotros, no me imagino también, ahorita tú decías, las peticiones no son a ustedes, son a Microsoft, Microsoft ha escuchado y demás, pero la realidad es que ustedes son quienes canalizan, o sea, de primera instancia, un profesor que de entrada en mayo se encontró con que había que, bueno, no en mayo, en marzo, se encontró con que había que dar la clase en línea, a quienes les iba a mandar preguntas, dudas y mensajes de auxilio es a ustedes, ¿no? Entonces la cantidad de respuestas que ustedes han tenido que dar a profesores, alumnos, colaboradores, que algunos con mucho más experiencia en temas tecnológicos, otros con muy poca, etcétera, yo creo que ha sido un trabajador que ha sido también muy poco visibilizado, ¿no? Se habla mucho del trabajo de los profesores, que para nada le quitó valor de los alumnos, el esfuerzo que han hecho, pero también creo que es importante valorar ese esfuerzo de todos los que nos ayudaron a nosotros a poder seguir con esos procesos, procesos académicos, ¿no? Entonces creo que eso es importante visibilizarlo y que no para, porque ahora se habla de que para otoño pues vamos a regresar a una modalidad híbrida, ¿no? Y todos hemos escuchado esto y sí me gustaría que nos expliques qué implica esta modalidad, o sea, qué implica una modalidad híbrida y qué elementos forman parte de estos servicios, qué hay detrás de estos servicios híbridos, etcétera, o sea, qué viene para otoño, digamos. Sí, bueno, ahora sí que desde el año pasado hemos estado trabajando ya sobre una modalidad híbrida, pero ya pensada como algo normal, ya no como algo emergente que nos va a cubrir unos meses y regresamos, ¿no? Realmente la idea, la intención no es regresar a lo anterior porque sería negar una evolución que ya tuvimos del lado digital, ¿no? Y obviamente el lado digital evolucionó porque el lado humano pues tuvo que moverse. Entonces, yo diría, no hay que negar eso, hay que aprovecharlo. Esto ya es lejos de una amenaza, esto es una oportunidad y ya es una fortaleza, y es una fortaleza que tiene la universidad. El reto, pues el reto es ir mejorando todos los servicios que tenemos. La experiencia digital tenemos que hacerla omnipresente. Es decir, que no importe dónde estés, pero los servicios tecnológicos, las herramientas tecnológicas no van a ser ni deben de ser el impedimento. Si estás en tu casa, si estás en la universidad, si estás en un parque, si estás en una conexión celular, si estás usando tu móvil, tu tableta, la laptop, si además de la laptop tienes monitores extendidos, va mejorando tu experiencia, pero no necesariamente es obligatorio tener todos los elementos del lado del usuario, pero si del lado, digamos, donde concentramos todas las conexiones, todos los aplicativos, pues necesitamos una que sí se puede entregar en cualquier lugar, buscando esa omnipresencia, potencialidad, la seguridad, seguridad de todo en la parte central donde tenemos servicios, hasta la parte donde el usuario se conecta, digamos, una seguridad extendida de punto a punto. porque toda la tecnología es para entregar los espacios virtuales, hemos trabajado del lado físico para lograr también la parte híbrida y la parte presencial, pues se han acondicionado espacios, se han hecho modificaciones en infraestructura para garantizar conectividad, sabrán que se han puesto los espacios para la estrategia de aulas híbridas con streaming, ahí se invirtió en cámaras con inteligencia artificial, que básicamente sea como la producción de la transmisión para el profesor y el profesor no se preocupe por eso, el profesor se preocupe por transmitir, enseñar y los alumnos también al fin de cuentas en su experiencia no estén pues limitados sobre todo cuando están en la virtualidad, limitados por la misma cámara, la misma imagen que ven, la experiencia, el escuchar el ambiente de sus compañeros mismos, todo eso es para facilitar ese escenario híbrido con la intención de que a lo mejor no extrañe un alumno en lo virtual, estar en lo presencial o viceversa, en el momento que tengamos homologado esa experiencia que sea muy estándar, muy homogénea, quizás el alumno mismo pueda hasta optar con gusto el decir yo puedo estar en virtual y mi experiencia realmente es igual o mejor que lo presencial, creo yo también coincido con esta parte que tú mencionas Octavio sobre pues viene vaya esta nueva normalidad en la que tendremos que entrarle y por un lado en un punto de vista muy personal creo que esta parte de los cambios a veces está limitado o un poco mermado por el miedo pues vienen nuevas herramientas o estas nuevas facilidades que nos dan y soporte en cuanto a infraestructura que nos permiten avanzar que no nos permiten quedarnos en híjole pues estábamos en lo presencial y ahora que tenemos que irnos a una parte híbrida en donde tenemos que combinar la parte presencial con lo virtual pues nos da miedo ¿no? algo que suele ser muy común es que ¿qué pasa si le pico aquí? si lo rompo o no, no, no es que el monitor ya es diferente a mi computadora entonces esta que estoy usando ya no la puedo usar sino que es algo también de lo que nos está implicando a nosotros ¿no? en la parte de la formación en la parte tecnopedagógica en la parte de preparación y por otro lado también la participación del alumnado que no tendrá que esperarse lo mismo sino una participación más activa y también digamoslo así más autorregulada y más autónoma en la que puedas ser partícipes de estos procesos ahora que mencionabas esta parte de la modalidad con streaming pues ya tuve yo la oportunidad al menos en la universidad tanto en campus como en en la parte virtual como ver cómo es este proceso ¿no? y lo mencionabas que pues sí es una cámara que a lo mejor a quienes nos están escuchando un poco para que la puedan imaginar pues es como si fuera una especie como de ¿qué les diré? como una tipo camarita alargada como si estuvieran un DVD pegado en el techo como si fuera en la parte donde se pone usualmente el cañón y esta cámara lo que hace es que hay un rango en el que visualiza al docente entonces quien esté digamos quien pueda estar en aula o quien decidió estar en su casa pues está viendo la misma digamos tiene el mismo escenario el profesor no tiene que preocuparse por dirigirse solamente a la cámara hablarle a la cámara sino que esa inteligencia artificial que tiene el equipo pues lo va ubicando al profesor si se mueve a la derecha va a la cámara atrás de él si se mueve a la izquierda lo sigue hay una zona en específico y esto facilita también entonces creo también que todos estos servicios en los que contamos en la universidad pues favorecen estos procesos para que podamos pues nutrir estos procesos de enseñanza aprendizaje que podamos aprovechar todas estas herramientas que podamos tener una dinámica combinada con los alumnos que están en aula y que puedan estar en casa porque también pues sabemos que es un escenario que no no ha acabado al 100% que no podemos regresar al 100% sin embargo la universidad pues tiene estas condiciones en las que busca avanzar porque sea cual sea el camino no podemos quedarnos estancados o no podemos dar pasos atrás sobre todo con toda esta inversión que se ha hecho de esfuerzos de capacitación de formación tanto al personal como a la comunidad entonces ha sido también un esfuerzo titánico que ha valido la pena y siempre repito el miedo creo que nos puede también un poco hacer y limitarnos a decir híjole pues le voy a entrar a este nuevo reto hay otra cosa que yo quería comentarte justo que tiene que ver con estos incluso pues programas o que tienen que ver con tecnología sabemos que bueno recientemente la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros de la SEP el famoso UCICAM recientemente hizo la aplicación de estos exámenes para la promoción de profesores y sabemos que estos procesos pues son enormes sabemos la cantidad de profesores que existen en el país y que tienen que presentar un examen que hoy también dado el escenario se ha llevado de manera virtual con un programa en específico en el que pues justamente al hacer esta participación piden características muy específicas y yo creo que tú y Octavio nos podrías comentar porque sabemos y seguramente van a encontrar muchos memes por las redes donde quizás el profesor está haciendo su aplicación y les piden como requisitos muy específicos a los participantes el más reciente meme que leí era que bueno la persona estornudó y entonces el programa reinició que tiene que ver mucho entiendo con cuestiones si de seguridad si de el protocolo que pueda establecer la misma la misma CICAM para asegurar que es la persona que está ahí que no es alguien más ahí más o menos en cuanto a la parte que no vemos ¿qué nos puedes comentar? Sí pues fíjense que aquí esos de los puntos digitales que se vieron muy potenciados ahora con la pandemia y la virtualidad en principio forzada obligada y yo quiero que espero que ya sea este ahora sí que aceptada ¿no? y abrazada pero este reto que mencionas ¿no? con los exámenes con las plataformas virtuales todo en línea todo a distancia ya más o menos se manejaba cuando hacía uno exámenes de certificación sobre todo por ejemplo en tecnología cuando uno se certifica en ciertas herramientas tecnológicas ya ya hace te diré hace 15 años 16 años que yo me certifique en herramientas de Cisco que es una marca tecnológica ya en el examen una no podía sentar con básicamente con nada ¿no? o sea cartera identificación reloj celular libreta o sea lo único que podía sentar una hoja en blanco un lápiz y comenzaba el examen ¿qué pasaba ahora del lado tecnológico? una la conexión no se debe de cortar en ningún momento porque si hay un corte de comunicación se puede entender que puede haber un intento malicioso para obtener una ventaja en el examen dos ya digamos hace muchos años ya de manera más básica era una cámara para certificar que el que está haciendo el examen el que entregó la identificación el que se identifica como fulano de tal sea la persona que está en el examen no está acompañado en el momento de que no se está apoyando en ninguna herramienta adicional y va y va a presentar su examen va a validar sus conocimientos y se le va a certificar eso era hace mucho tiempo eso ha continuado se ha ido extendiendo incluso hasta la parte de idiomas pero ahora con con el 100% de instancia antes eso te implicaba ir a un lugar que estaba ambientado así y garantizaba que no fuera este en lugar de Octavio fuera Pepe y hiciera el examen por Octavio ahora en lo virtual se tiene que garantizar lo mismo pero ahora se aprovechan pues toda la evolución de la inteligencia artificial en donde pues estos retos de validar la identidad de la persona del ambiente en el que se desarrolla pues es fundamental por ejemplo se tiene que saber si la persona el usuario que va a hacer el examen es el correcto validar cosas como es que no haya más personas ¿no? allá soplando ayudando ¿qué pasa si no hay nadie en frente de la cámara? porque yo me puedo retirar consultar mi acordeón y regresar a responder preguntas ¿qué pasa si además me apoyo en libretas en tabletas en un segundo dispositivo me distraigo del examen ¿qué pasa si me sustituye alguien y se pone a hacer el examen por mí ¿qué pasa si además bueno es muy fácil abrir otras tabular otras tabs ¿no? en los navegadores y consultar googlear algo y regresarte entonces todo eso se monitorea en el ambiente del recurso de cómputo la laptop en la computadora donde se realiza el examen pues va una puede ser que te bloquee el usar otra aplicación o identifique que te estás saliendo o perdiendo el foco en la aplicación puedo saber ¿no? obviamente a final de cuentas todo comienza con un acepto y lo permito ¿no? es como una condición es como cuando ahorita empiezan las grabaciones y pues siempre sale un aviso de comenzar una grabación y si la aceptas pues permites que te graben e incluso si no aceptas que te graben pues lo legal te dice desconectate si no quieres que te graben desconectate lo mismo pasa con un examen virtual antes de que yo permita que la cámara esté abierta y que me monitoree y que además le doy permisos a los recursos informáticos de mi computadora que sean monitoreados y revisados en tiempo real yo doy un permiso entonces con toda la tecnología la inteligencia artificial metiendo todos estos parámetros o condiciones que validen garanticen que quien hace el examen es el que dice ser y que sus conocimientos son los que se están validando y se van a certificar y que a vez una institución va a respaldar pues es importante si hablamos el conocimiento por conocimiento hay otras estrategias donde no se requiere una condición de un examen preguntas abiertas preguntas cerradas incluso hay preguntas abiertas que ya se van a empezar a resolver con inteligencia artificial ya no va a tener el usuario libertad de responder y aún así se va a poder tener una abstracción de la respuesta y darle un valor para decir es buena o es mala iniciamos es más básico preguntas cerradas todo se resuelve pero te cuida el ambiente cuido con la cámara quien está cuido que no hagas trampa y al final se puede certificar que quien hizo el examen es quien es y la universidad o la organización puede respaldar el conocimiento demostrado usando tecnología eso es lo que eso implica eso implica costos implica procesamiento que implica mucha infraestructura para lograr entregar este servicio donde además de hacer el examen y entregar estoy entregando toda esta burbuja de seguridad y validación ahorita que contabas esto Octavio yo me acordaba de mi hermano que acaba de hacer un examen para un tema de su trabajo que está en el sector financiero y justo tuvieron que hacer la certificación desde casa con todas estas medidas incluso les pedían que pusieran un espejo para ver que no hubiera nadie con ellos nadie abajo de la mesa ayudándolos etcétera y un reconocimiento facial y demás y pues él que estamos aquí en Puebla y que a lo mejor el viaje solo a México pues él decía no tendría problema con hacerlo presencial pero los compañeros en la institución en la que trabaja que están en otros estados como en Chihuahua en Baja California en el norte decían por favor que se quede así ya esta modalidad de examen para evitar pues tener que hacer este viaje a la Ciudad de México pues todo lo que implica esta movilización en tiempo humano pero también en recursos económicos y demás entonces son de estas ventajas que un poco este empuje que nos dio la pandemia a trancasos pero este empuje pues al final va a ser se va a tener que hacer un análisis de qué se queda de esta manera qué conviene hacer de esta manera y qué cosas a lo mejor si se mantienen en presencial porque implican una ventaja no solamente como por este es lo que se hacía antes como por esta nostalgia de qué es lo que se hacía antes sino realmente decir bueno si esto sí conviene hacerlo en presencial tiene ciertas ventajas y qué procesos a lo mejor se facilitan por medio de lo virtual y bueno ahorita tú hablabas justo de esta parte de tú aceptar una grabación tú aceptar estas condiciones en un examen y demás hablamos con Cuau en un capítulo justo sobre ciberseguridad pero yo creo que es un tema del que no o sea seguimos con muchas dudas o seguimos sin saber muchas cosas cuando nuestro día a día ya se mueven medios digitales es como no saber de seguridad casi al salir a la calle pues ahora no sabemos de seguridad al estar en los medios digitales y ahí estamos gran parte del día entonces tú cómo describirías ciberseguridad y cuáles son como estas recomendaciones principales en temas de ciberseguridad sobre todo pensando en estos escenarios en los que nos vamos a seguir manteniendo ¿no? por un buen rato como tú decías ya para para lo que sigue sí pues es es importantísimo la ciberseguridad es qué bueno que ya volvió a tomar este presencia tipo moda ¿no? porque siempre ha existido y es una responsabilidad de todos pero digamos para un contexto para mí ciberseguridad pues son los elementos o las prácticas o los procedimientos para proteger sistemas ¿no? infraestructura como redes como servidores como poder de cómputo la conectividad y el dispositivo los dispositivos móviles y le sumamos la información ¿no? que al fin y al cuento es lo más importante de todo los otros son medios pero la información es lo más importante entonces eso es lo que cubre la ciberseguridad es proteger todo esto dispositivos, medios e información digamos en las prácticas de ciberseguridad normalmente hay marcos de trabajo que nos van orientando y que se dividen por ejemplo en uno que usamos mucho y es para mí es como que el más fácil consta de cinco etapas ¿no? cinco cinco procesos o cinco pasos evolutorios que se que se van conectando a sí mismos teniendo un ciclo infinito que sería el primer paso es identificar uno necesita saber qué qué quieres y qué tienes para proteger ¿no? primero es un poco como el ejercicio de conciencia no puedes proteger lo que ni conoces ni valoras el segundo es proteger es cómo cómo protejo lo que tengo y que le doy un valor después otro paso es detectar se complican un poquito algunos de los pasos pero realmente no podemos obviarlos detectar cómo sé si pasó algo con mi información cómo sé si hay algo una actividad extraña anómala que no corresponde a lo que yo hago o lo que yo he hecho entonces son pautas que nos van a generar acciones el cuarto paso sería responder este este paso es ¿qué hago? si identifico que está sucediendo algo o cómo actúo y el último sería recuperar qué pasa si de plano ya me pasó algo digamos como dicen ya me hackearon o ya me ya me encriptaron mi información ¿qué hago? ¿cómo volver a recuperarme? eso es como los pasos en la ciberseguridad lo más simplón como lo puedo expresar yo fíjate ahora con estos pasos o procesos que tú nos nos compartes de ciberseguridad híjole recuerdo entre algunas charlas entre colegas o nosotros mismos entre amigos pues estos correos que llegan que llegan a nuestra bandeja de entrada y ya está entre la entre la burla y la risa si lo quieres ver como en un sentido más armonioso pues casi que te llega el correo y fulanita del tal te está donando no sé cuántos millones porque es la herencia y porque ya no tiene familia entonces te pide que le mandes sus datos o sea su número tu cuenta de correo electrónico tu contraseña y bueno entre nosotros pues ya entre la broma es oye si la recibes la repartimos y demás pero ya sabiendas que son de este tipo de correos que son maliciosos que tienen una mala intención o este tipo de correos que también pues te piden tus datos pero realmente estás cayendo pues en un phishing o en un ransomware que son como algunas de los de las prácticas que por desconocimiento o a lo mejor usan pues como alguna datos que puedan ser similares a tu empresa o a tu institución donde laboras o tiene algo que puede llamar tu atención y te da por darle click entonces realmente estás pues abriéndole las puertas de tu casa no es como pues tocaron y tú dejaste la puerta abierta y entran y después viene este cuestionamiento oye pues no supe cómo eso me hackearon y cuando realmente nosotros dimos acceso tú ahí que nos puedes compartir o específicamente definir estos dos ejemplos que puse que es un ransomware y que es un phishing y si tienes algún otro ejemplo pues también sí fíjate que en la ciberseguridad siempre se habla de vulnerabilidades y siempre tenemos las técnicas que las resolvemos con actualizaciones con compra de un nuevo equipo con un antivirus ¿no? pero también tenemos la vulnerabilidad humana fíjense que la vulnerabilidad humana es el punto de ataque y la superficie de ataque mayúscula en este tema 95% de los digamos ataques o de las vulnerabilidades explotadas han sido por un factor humano lo cual nos lleva mucho todo esto de phishing ¿no? sobre todo phishing o hay otra que se llama phishing es una variación es es explotar ¿no? mediante ingeniería social ¿no? que se le se le llama o se expresa en donde con una con una práctica ¿no? de de manipulación ¿no? explotando la 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 inocencia o la confianza humana ahora sí que las las bondades y vulnerabilidades humanas se obtiene información o se engaña el phishing abusa mucho de esto porque el phishing pues a la fin a veces es una mezcla entre técnicas para yo engañar al usuario y hacerle creer que soy una organización una universidad una entidad o una persona en que puede confiar y en la cual se va a dejar manipular pues si mezclamos la ingeniería social con una actividad el phishing que me va a engañar el ejemplo más fácil de phishing y más común es recibí un correo donde me piden cambiar mi contraseña recibí un correo donde van a hacer una actualización de mis datos bancarios y me piden que los valide a final de cuentas esos puntos vemos que muchas personas pues caen caen engañadas y que pasa cuando caen engañadas hasta ahí no se han dado cuenta que están engañadas en su inocencia pues reaccionan y de manera inocente entregan las llaves de su casa las llaves de su cuenta bancaria las llaves y a partir de ese momento pues han sido hackeados si me digan el hackeo no fue el voy a usar toda mi mi tecnología y todo mi cerebro para romper los sistemas informáticos es es más fácil romper al ser humano y que me entregue las llaves a partir de ahí yo tomo posesión de todo lo que él tiene un ancla básica en todo lo digital se vuelve el correo electrónico por eso es muy importante proteger ese correo electrónico porque es importante si se fijan todas las cuentas laterales que uno tiene siempre se validan con un correo electrónico entonces muchas veces a veces se puede hackear ¿no? el acceso a una cuenta conociendo datos sensibles o públicos de una persona cuando nació que le gusta como se llama su novio su novia las iniciales es más hasta su curve ¿no? hasta su curve lo puedo sacar con ciertos ciertos datos genéricos y si yo tengo esos datos y yo respondo yo yo meto una recuperación de contraseña pero yo tengo acceso al correo o sea lo primero que voy a intentar es quitarte el correo si yo te quito el correo muy probablemente te pueda empezar a quitar otras aplicaciones normalmente las que más son atacadas o que se quieren robar son las cuentas de redes sociales pero todo el ancla es el correo electrónico por lo tanto hay que protegerlo y hay dos puntos básicos para protegerlo y a lo mejor va a ser muy reiterativo este comentario las contraseñas no usen contraseñas sencillas y sencillas es nombres de la misma persona iniciales datos que se puedan encontrar rápidamente no usar números secuenciados requieren cierta longitud o sea para hacer la seguridad hay que usar cierta longitud mezclar nombres letras mayúsculas minúsculas y meter al incrustar algunos caracteres eso hace un poco que sea más más segura la la contaseña además si esto está segura hay que meterle no sé si han visto que en muchas aplicaciones ya existe pues una autenticación o validación de dos pasos o de múltiple factor de autenticación o doble factor y ahí hay una mezcla una la contraseña es lo que yo sé y con eso puedo ingresar a mi cuenta pero si le sumamos una capa de lo que yo tengo y lo que yo tengo puede ser un código que de confirmación que recibo en el correo puedes puedes cargar una app de autenticación donde yo coloco un código que sea dinámico que se va cambiando se usa mucho en los bancos pero también se usa para para ingresar a las cuentas si yo meto esas dos capas cuantaseña segura y un factor adicional y tengo protegido mi correo les garantizo que van a tener una vida digital más segura y no son no son no me he metido en muchísimas otras partes pero es es como el punto de ataque que uno debe de de accionar inmediatamente para poder cumplir con los pasos que les mencioné anteriormente ¿no? Octavio se nos está acabando el tiempo yo creo que lo mismo nos pasó cuando platicamos con Cuau creo que necesitamos otra sesión para todas estas estas como datos más específicos y tips más específicos de pues de protección ¿no? de entender bien cómo proteger nuestras cuentas cómo proteger nuestros datos ya para cerrar siempre pues pedimos a nuestro invitado que dé una recomendación final ahorita ya nos dabas algunos tips que creo que son importantes ¿qué otra recomendación final nos dejarías pues para este tema de ciberseguridad o para este tema de pues las modalidades híbridas en las que nos estaremos moviendo? sí bueno me gustaría más más que unos tips yo creo cerrar con con una pues una una idea y unas preguntas yo lo resumo en el en el valor como motivación ¿no? diría tener la conciencia del valor del valor de lo que poseemos de lo que queremos de lo que cuidamos de lo que compartimos de lo que tenemos confiado porque no solamente a veces son cosas propias sino es delegado por alguien más lo que hemos logrado o lo que hemos obtenido dígase una investigación una tarea eso es un logro y eso es algo que uno obtiene es importante hacernos estas preguntas por ejemplo preguntarnos ¿qué pasaría si pierdo el acceso a mi información a mis fotos a mis cuentas mis servicios o trabajo? o sea si uno se hace esa pregunta te empieza a generar cierta conciencia o qué pasaría si pierdo mi información o sea primero hablé del acceso ahora qué pasa si aún teniendo el acceso pierdo mi información me la encriptan me la roban la borran las fotos mis cuentas mis experiencias mi trabajo ¿no? ¿qué? ahora apelando al sentimiento ¿cómo me sentiría yo? ¿cómo reaccionaría yo? ¿y cómo rescataría lo que yo le estoy dando valor o lo más valioso para mí? ¿no? en el ámbito digital y por último ¿qué pasaría? ¿no? ¿cómo me sentiría si pierdo información fotos videos o servicios de aplicaciones que alguien me ha confiado o compartido como parte de su huella digital si atendemos esto creo que darle esa conciencia y por lo tanto un valor vamos a hacer y tener una vida mucho más segura en el ámbito digital así es y sobre todo porque esto que nos que nos dejas en el cierre Octavio pues aplica vaya en todos los aspectos en el personal en el profesional en el académico en el que te muevas no es exclusivo y no es ajeno tampoco a los espacios formativos en los espacios académicos no son alejados son un aliado la tecnología si bien lo hemos comentado en diversos espacios es un aliado y pues también hay que aprender a cuidarlo y a cuidarnos nosotros también sobre todo ya que es un espacio en el que nos estaremos moviendo de ahora en adelante Octavio pues agradecemos que que hayas participado en este episodio de verdad valoramos y agradecemos repito porque sabemos también que entre tus múltiples actividades pues bueno de pronto hay saturación de actividades eso entonces agradecemos que hayas venido a compartir en este episodio que nos hayas dado como luz sobre en estos temas de pues sobre qué nos viene con la modalidad híbrida que tenemos que tomar en cuenta y estas pues algunas tips que debemos tener presentes de ahora en adelante te agradecemos mucho y a nuestros seguidores invitarlos como siempre a que escuchen este episodio y todos los que están forman parte de esta temporada de Echos de la Educación que puedan seguirlos y escucharlos a través de los medios y redes sociales tanto de medios universitarios Ibero Puebla como Echos de la Educación tanto Facebook Instagram Spotify por ahí estamos hasta la próxima un podcast de Ibero Radio y el campo estratégico de acción modelos y políticas educativas de la Ibero Puebla espacio de encuentro espacio para la reflexión Echos de la Educación de la Iglesia 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 de la Iglesia